Nos encontramos con el Director General de Gobierno y Transporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, el licenciado Joel Gallegos. ¿Cómo recibió usted, licenciado, estas áreas administrativas hace un año y 15 días aproximadamente que fue usted designado por el gobernador del Estado? Primero que nada, bienvenidos, muchas gracias por la entrevista. La Dirección General de Gobierno y Transporte es la parte política de la Secretaría General de Gobierno. En esta área tenemos asuntos religiosos, por ejemplo, lo vemos aquí, tenemos alcoholes que está dentro de gobernación. Tenemos un área de análisis político y luego tenemos, por supuesto, el área importantísima de gobernación en dos vertientes y la de transporte. ¿Por qué gobernación en dos vertientes? Gobernación en el sentido de buscar la gobernabilidad a partir de las acciones del Estado y gobernación también, que es el área, ahora sí que la intervención política del gobierno del Estado a través de un órgano de gobierno. En un solo evento nosotros nos estrenamos en la Dirección General de Gobierno y en un evento que era competencia de transporte y que era competencia también de gobernación. Y me refiero a la toma por parte de los concesionarios de transporte del Palacio de Gobierno y de las calles aledañas, que nos paralizaron en ese momento la ciudad. Y nosotros decidimos en esa ocasión, pues sí, intervenir mediante el uso de la fuerza pública, pero en una acción quirúrgica, en una acción muy bien realizada, sobre todo antes de ello, muy bien evaluada y muy bien diseñada. Bueno, nosotros fue, para nosotros fue esa estampa lo que significó la nueva era de gobernación del Estado, de la Dirección General de Gobierno y de la relación con los concesionarios del transporte. ¿Por qué? Porque la imagen que nosotros recordamos, o mucha gente recuerda, mejor dicho, de la administración anterior, con la que casi se despide la administración anterior, fue aquella toma que tuvieron del Palacio de Sastrosa. Y de Sastrosa no fue porque se permitió, pues una serie de desmanes, que incluso todavía se pueden ver en algunas partes del Palacio, una estampa que nos da la idea de lo que es la ingobernabilidad. Nosotros quisimos iniciar con una estampa de lo que debe ser la gobernabilidad. Y en ese sentido, nosotros hemos ido directamente, como nunca, un Director General de Gobierno jamás personalmente atendía los asuntos que le eran de su competencia, toma de plazas, de casetas, de edificios públicos. No lo hacían, mandaban a personal para hacerlo. Nosotros, de manera directa, hemos atendido casi 700 conflictos de esta índole a lo largo de un año. Esto, bueno, nos ha generado, por un lado, conocer de manera directa, no solamente los grupos de presión que inciden sobre la actuación del Estado, sino el sentir de las personas, porque no todos los que se inconforman de esa manera lo hacen con un trasfondo de carácter político, sino a veces hay verdaderas necesidades muy sentidas y no atendidas durante muchísimo tiempo. El gobierno del Estado, ahora el gobierno de Javier Corral, inaugura su gobierno con un emblema de todos conocidos que fue precisamente la apertura del Palacio de Gobierno hacia toda la gente, toda la comunidad de la entidad. Y eso no se quedó nada más allí, sino que nos ordenó que fuéramos un gobierno de puertas abiertas, pero en el sentido de la atención a la gente. Y es precisamente esta área, la de nosotros, la que se encarga de vincular a la gente que tiene alguna inconformidad con los mismos órganos de gobierno. Es esta área la que se encarga, la que se relaciona con las delegaciones federales, con órganos de gobierno de carácter federal, incluso municipal en algunos casos, y con los partidos políticos. Es el área más sensible, pero también es el área que debe de conocer de primera mano sobre los puntos amarillos o focos amarillos o rojos que tenemos en toda la entidad. Hemos estado en las tomas, en todas las tomas de casetas que hemos tenido, que no han sido pocas, personalmente las hemos atendido. Nosotros creemos que hemos, en estas áreas que nos toca actuar, hemos tenido grandes avances. Esto de la atención de manera personal, de manera directa, a quienes se han inconformado de distintas maneras, pues es una diferencia muy grande, y lo digo porque me lo han dicho en muchas ocasiones, es una diferencia entre otros gobiernos y este. Y en transporte, que es quizá de la dirección general del gobierno, de la misma Secretaría General, el área más criticada, el área más medida por la gente, pues hemos tenido grandes avances. Entonces, por ejemplo, la línea troncada, la ruta troncada, los camiones rojos, el verde que le llamamos nosotros, lo recibimos con apenas 26 autobuses. El gobierno del Estado, el gobierno del Estado, el gobierno del Estado, gastaba en ese sector 24 millones de pesos mensuales. ¿Y en qué los gastaba? Bueno, los gastaba en el funcionamiento de operadora de transporte, y los gastaba subsidiando a los concesionarios, comprando diésel, comprando insumos, pagándoles el personal administrativo y los choferes a los concesionarios, 24 millones de pesos mensuales. A partir de la nueva relación que nosotros aplicamos con los concesionarios, aquí mismo en esta mesa, nosotros establecimos una serie de acuerdos con ellos para que el gobierno del Estado dejara de pagar esas cantidades. Y hoy en día, ellos son responsables de sus trabajadores, son responsables de su dice, son responsables de todos los insumos que ellos requieren para trabajar. La ruta troncal, la línea troncal, nosotros la tenemos ya en este aumento en 70 unidades, de 26 a 70 unidades. Y tengo el orgullo de decir aquí que operadora de transporte gasta actualmente 9 millones de pesos mensuales, pero los gana también, o sea, lo que gana el BRT, operadora de transporte, es lo que se gasta más o menos. Nosotros creemos que podemos incrementar más ahora cuando se implemente un mecanismo de control en el recaudo, ya lo tenemos listo, ya en las próximas fechas va a estar funcionando y se va a incrementar el ingreso de operadora de transporte. Hemos convertido a operadora, nosotros le decimos OTB, operadora de transporte, vive busco. En el mejor organismo del gobierno del estado, le hemos saneado las finanzas, se redujo el personal, hay una excelente administración por parte de David Olguín Baca, quien es el coordinador de este organismo. Y la principal crítica que recibió en la capital, el gobierno anterior fue el vive busco. Y el tema del vive busco, como lo dijo el gobernador del estado en su informe o en su balance, está resuelto. ¿Qué tenemos de problema? Pues las alimentadoras, las alimentadoras que son 371 unidades, que esas no son parte del gobierno, sino son los concesionarios, los que se encargan de llevar la alimentación de personas hacia la troncada. Y algunas corren de manera paralela. Pues estas, nosotros hace ya casi un año fincamos un acuerdo con concesionarios para la renovación de 300 unidades de las 371 que deben de estar circulando en este sistema de alimentación. Estamos por resolver también el tema de esto de las alimentadoras del transporte urbano colectivo. Lo recibimos mal, hemos ido avanzando en el, tanto en el tema de transporte como en el tema de gobernación, en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a la atención a las distintas personas que inciden o tratan de incidir mediante la manifestación pacífica en el gobierno.